hola gente youtube sean bienvenidos nuevamente a mi canal y sean bienvenidos nuevamente a un vídeo tutorial y en esta ocasión te voy a mostrar una aplicación muy similar a spotify lo positivo de esto es que esta aplicación es sin anuncios y publicitarios y es totalmente gratuito bueno como ya mencioné es gratuita y bueno y lo podrás encontrar en la web chrome store si el enlace te lo dejo en la descripción del vídeo vamos a google si tienes esta la chrome western y buscamos y llegamos en el buscador y ponemos list en vídeo y nos aparecen tres opciones y llegamos en la primera si bien y acá nos dice acá en la descripción dice escuchar cualquier vídeo de música de aspecto similar spotify diseño de youtube de forma gratuita es el mismo diseño a spotify y podés también ver los vídeos y online lo malo es que la aplicación está totalmente en inglés sí pero yo lo estuve probando dos o tres semanas y realmente la aplicación se la recomiendo se las recomiendo si que la instalen sí que disfruten esta aplicación que es totalmente gratuita así más allá de que sea en inglés pero es muy buena y podrán encontrar los últimos discos si de tus artistas preferidos si bien digamos acá y bien ya dicho toda esta este comentario vamos a creamos acá en añadir a chrome comprobando quieres instalar list en vídeo quieres instalar list en vídeo youtube music player añadir aplicación y ahí se están viendo bien perfecto ahí se añade la aplicación si queremos podemos iniciar la de acá yo voy a minimizar esto esperamos que inicie la bien una vez iniciada la aplicación para encontrar una ventana así y sigue si queremos la podemos agrandar si la podemos utilizar si lo más bien la podemos usar nuestro escritorio mientras estamos escuchando musas y bien acá bueno vieron es similar a logo de youtube si nada más que está invertido yo me pasé que sí sí que está invertido los colores bien y acá a la derecha a la izquierda perdón está el buscador si los los álbumes más populares los géneros más populares el top 50 y bueno los nuevos los trabajos y bueno ustedes este pueden ir más para abajo si son bueno los sonidos los álbumes los artistas venir más para abajo pueden crear sus propias placelists y acá bueno igual se pueden registrar acá sí y bueno podrán encontrar distintos géneros y como raud y electrónica bachata rubia lo que sea lo que tiene de bueno es que bueno aparecen estos banners pero estos banners iban a seguir apareciendo pero no hay anuncios publicitarios y la única publicidad es que estos son estos dos banners bien por ejemplo yo voy a buscar sin bandera bien una vez estando acá si nos aparecen todos los álbumes de sin bandera si por ejemplo en estas son las canciones más destacadas del último álbum si y acá está el último álbum de sin bandera una última vez de la edición si y todas las canciones de amor hasta ahora en vivo en el auditorio nacional el último álbum personalidad saliendo con 14 otro álbum solo para mujeres bueno una lista las canciones más favoritas de sin bandera canciones de amor hasta ahora en vivo en el auditorio nacional y así con todos los artistas si y bueno este acá abajo en el reproductor en el reproductor bueno desaparece retroceder el play adelantar bueno la la línea de tiempo obviamente esto no sigue para que si dan a cada clic acá en este botoncito si pero que lo vean bien ahí se pueden ver los vídeos si los vídeos y los vídeos pico los vídeos de las canciones acá se apretan en este botoncito si se les digan todas las canciones y del álbum que eligieron y acá si quieren volver a repetir la canción pueden volver a elegir aleatoriamente y acá el botón de volumen si y bueno y acá tienen diferentes opciones opciones sí sí para ponerla si quieren eliminarlas si quieren agregarla su playlist sí sí si quieren añadirla su música favorita o quieren copiar la canción el copiar el link y lo comparten en las redes sociales también sí sí y bueno realmente esta aplicación sí Está muy buena Se las recomiendo muchísimo La única publicidad Son los banners Pero de anuncios publicitarios Tipo Spotify No hay Es gratuita Todo lo que enseño yo acá En mi canal es gratuito No enseño nada que violen los derechos de autor Solamente esta aplicación Pero es gratuita Es similar a Spotify Y todas las canciones que hay ahí Es subida a Youtube Es del mismo Youtube Que suben los artistas Y bueno Denle gracias a los creadores de la aplicación Que realmente Han hecho un esfuerzo Para Crear esa aplicación Y bueno Yo la descubrí Intusiando Por internet Así que Aproveché esta aplicación Y nada Lo malo es que está todo en inglés Pero eso no No tiene caso Bueno Espero que les haya Disfrutado este tutorial Espero que les haya gustado Cualquier duda Cualquier consulta Me la dejan en los comentarios Y bueno Muchas gracias Por suscribirte a mi canal Una vez más Muchas gracias Por los likes Por los comentarios Por los dislikes Si Los dislikes También sirven Por algo Por algo están los dislikes Si Para mejorar Si Siempre hay que mejorar Si Entonces bueno Muchas gracias por todo Cualquier duda Cualquier consulta Me la dejan en los comentarios Espero que te haya gustado Un abrazo Y muchitos Para Poder Chao